¿Qué tal gente? Esto es de TodiRam, yo soy HBD y desde ayer por la noche me están bombardeando las redes sociales, especialmente el Instagram, con muchos mensajes que me dicen HBD reacciona a la última canción de Waz, Canguro. Y yo no sé, sé que los estoy consintiendo ya demasiado, pero una vez más, les haré su gustito. Hace poco reaccioné al tema de Waz con Acro llamado Animal, un poco antes escuché Terraza, en que Waz dice que es el mono más rabioso de todo el Safari, y la nueva canción suya se llama Canguro. Este tipo parece que tiene cierta obsesión con los mamíferos, que todavía no logro comprender al 100%, pero sus canciones son muy elegantes. Esta me lo han pedido mucho más de lo que esperaba, así que espero que también lo sea. Y sin nada más que añadir, sin más dilación, sin más retraso, sin más demora, ¡comence! Ok. Uf, Wazito está probando quizá el micrófono presidencial. El tipo parece que tiene unos años más, o que ha querido imitarme, ya que se ha dejado la barba. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a moletar, te dicen que está todo mal, bueno. Oh, qué genial. Esto tiene un aire un poco punk, ¿no es cierto? Tiene más melodía que otras canciones. Y ha comenzado con una voz que no la había escuchado antes. Me parece bien que se esté renovando un poco en cada tema. Ok, le han servido las clases de actuación al Wazito. Vale, le está diciendo eso a un político de su país, entiendo, ¿no? Esto es como una especie de contienda que se ha dramatizado en el videoclip. Hasta el momento la cuestión está clara, no es tan abstracta como en otros casos, en otras obras de voz. Hey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey, háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah, guau. Ja, 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 guau. Me intimido, me intimido, señores y señores, me intimido. ¡Muy buen cambio! ¡Muy buen cambio! Pensé que luego de escuchar Animal, donde Waz rapeó con Acru, no iba a escuchar en mucho tiempo una canción de rap donde se manejen estos cambios de instrumentales súbitos. Pero Waz lo ha vuelto a hacer. Y he de decir que mola, tío. ¡Muy bien, man! Incluso me gusta más cómo fluye en este instrumental que el anterior. O sea, esto tiene un estilo mucho más clásico, por decirlo así, ¿no? Lo otro era un tanto más alternativo, que no estaba mal. Pero esto, esto es más de mi gusto. Trabajando 12 horas, cobra dos monedas al mes pa' mantener cuatro personas y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas, que sin oportunidades esa mierda no funciona. ¡Uf! Muy bien, sigue manteniendo Waz, sigue manteniendo Waz el mensaje y la forma, ambas cosas juntas. Y por allí vi una escena donde hay un trabajador, parte del proletariado, que está haciendo su labor, seguramente manteniendo a aquella niña que podría ser su hija quien sale corriendo. Él está haciendo el trabajo duro, mientras que un político está tranquilamente en su oficina. No hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz, mándale acá, no te perdás, acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Y creo que viene otro cambio, creo que viene otro cambio. Esto pega como coca, la gente baila loca, que el cuello se disloca. ¿Qué dijo? Esto pega como coca? Me hizo recordar un poco a... Esto pega como coto. Cuidao que pega como coca, la droga no veo que vayas de boca en boca, son chico como te chocas, a vaina subió la nota, salta con... Bien otro, bien otro cambio, mamá. Notas, salta como una pulga, empezó la purga, largo todo fresco como un purga, nigeré, otra vez con sed, entre fiebre y migraña, vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña, me miró y me dijo, de la vida nadie se salva, que... De la vida nadie se salva. Es una frase cierta. Es una frase cierta por lo menos para todos los que vivimos. Yeah. Y por ahí vi a algún mendigo. Me parece que el videoclip tiene un concepto claro, ¿no? Hacer esta especie de contraste entre el pueblo y la clase política, por decirlo así. Aunque quisiera recalcar también que es importante saber que desde cualquier posición siempre se puede hacer algo por la sociedad. Y quizás en algún momento del video se muestre. Con un viejo en el medio de una montaña, me miró y me dijo, de la vida nadie se salva, que eso de la juventud es solo una actitud del alma, que virtud extraña, ahora me queman las entrañas, mi mejor conversación la tuve a hacer con una araña, no sé qué hora... Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña. A mí me ha pasado muchas veces lo mismo. Hey, hay una Red Bull volteada. ¿Qué está pasando ahí, muchachos? ¿Subliminal? ¿O será acaso que el sponsor estaba, pero al final no quiso estar? Continuamos. No sé qué hora es, ni me interesa, que siempre son cuatro y veinte y esta mueve la cabeza con simpleza. Y rabarate y mala en lata, mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa. Ok, se habla un poco de quizás también distanciarse un tanto de la realidad que a veces puede ser muy pesada. Un tema que en las canciones de Woz se ha visto más de una vez. ¡Uh! Llegó la policía. ¡Esa mirada! Está para un meme, está para un meme ese rostro. Si me pasan a mi Instagram buenos memes con ese rostro, yo los comparto unas historias. Es en serio. ¡Bum! ¡Yeah! Un poco de guitarras eléctricas. Tremendo, tremendo. Woz nuevamente demuestra que está dominando distintos estilos en una sola canción. Y me ha gustado que al final le meto un doble tempo rabioso. Sería una locura si se pone todavía más rápido. ¡Ah! Regresó al inicio. Yo tengo que bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. ¡Vamos! Reprima la mierda que tienen guardada en el pecho. ¡Ja, ja, ja! Está bueno. Ahora está en el rol de El Manotario. Tragan y callen hasta tarde, se echo. Parece siempre derecho. Callen. Pero acá la escena es diferente al inicio. Si se dan cuenta, toda la toma tiene muchas más sombras y le da al político una atmósfera como de si es que estuviese enloqueciendo, un tanto enfermo. Esa toma hace parecer que el tipo está en delirios y que ya nadie lo está escuchando, ¿no? Parece que toda la gente ya dejó de hacerle caso. Y a eso me refería hace un momento. Que esperaba que en cierta parte de la obra se muestre que desde cualquier lado siempre se puede hacer algo. Ahí está. A lo que me refería, ya nadie le hace caso. Nadie le hace caso. Wos, parece que me estás escuchando y que estás escribiendo más o menos guiándote de lo que te voy diciendo, ¿verdad? Muy bien, haces bien en seguir mis sugerencias. Oh, muy bueno. El guá, que hace un rato era intimidante, digamos, entre comillas. Ahora es un guá, como un último suspiro. La última pizca de vida que le quedó a este politiquero. Un señor cuyo altar se convirtió en su funeral. Cosa que le ha pasado a más de un dictador. Y a otra gente también. Canguro. Bueno, eso sí, no sé si es que soy muy realista, muy poco poético en este momento, pero no termino de entender por qué la canción se llama Canguro. O la canción se llama Canguro simplemente porque Wos inicia una estrofa diciendo Patada de Canguro. Patada de Canguro, golpe duro. Si es que alguien interpreta mejor por qué la canción se llama Canguro, por favor, hágamelo saber en los comentarios. Que yo le pondré allí su corazoncito. Y bueno, habiendo visto esta canción, que considero que tiene un buen mensaje, que es básicamente una voz de protesta. Pero no solo eso, sino que han sido dramatizados los roles de los actores que se ven envueltos en una problemática de coyuntura política. Es decir, que vuelvo a recalcar mis respetos para Wos. Un buen freestyler y también un rapero neto. Un artista completo. Que a diferencia de muchos, en cada canción que ha hecho hasta el momento, intenta dar un mensaje que hace pensar. Y lo hace con mucha destreza. Pocos llegan a ese nivel. Y si es que te ha gustado este video, déjale tu honorable like. También compártelo con un amigo para que pueda interpretar junto a nosotros esta obra audiovisual. Y suscríbete a este canal para que tengas más contenido rapero como este. Un abrazo y mucho rap. Pasajeras, las modas son pasajeras. Cuando pase el verano, ya veremos quienes quedan.